Noche Noche, olvidarme de ella yo no lo consigo Voy contra viento y marea sin rumbo o frío Noche, si tú la vieras dile que vuelva No quiero nada si no es con ella Noche Qué manera más tonta de perder Cambiarlo todo por nada Un paraíso era ayer Pero los sueños se acaban Qué manera más tonta de perder Qué manera más tonta de perder Cambiarlo todo por nada Un paraíso era ayer Pero los sueños se acaban Qué manera más tonta de perder Noche 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 Solo por la calle hablo contigo Sabes Sabes Que sin ella soy un parco perdido Noche Noche Si tú la vieras dile que vuelva No quiero nada si no es con ella Noche Qué manera más tonta de perder Noche Cambiarlo todo por nada Un paraíso era ayer Pero los sueños se acaban Qué manera más tonta de perder Cambiarlo todo por nada Un paraíso era ayer Pero los sueños se acaban Qué manera más tonta de perder Qué manera más tonta de perder Cambiarlo todo por nada Un paraíso era ayer Pero los sueños se acaban Qué manera más tonta de perder Qué manera más tonta de perder Cambiarlo todo por nada Un paraíso era ayer Pero los sueños se acaban